Pero vamos a empezar, y atención, vamos a empezar con este vídeo que habla de que Milley carga de nuevo contra Sánchez llamándole cobarde y le compara con Maduro. Es el mismo modelo. Escúchenlo. No uso el aparato represivo del Estado para perseguir... Como hizo Sánchez con este periodista español. Claro, pero digamos, porque hay una cuestión no menor. Eso pasó lo mismo que cuando fue que mandó, el cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? Sánchez. Entonces, tío, arrancó con este del transporte y después, como yo no respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino. Como no contesté después, entonces ya se sumó él. Ahora, tío, entonces la pregunta es, porque está avanzando sobre la libertad de expresión, o sea, está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando. ¿Qué pasaría si yo hiciera eso acá? ¿Qué diría toda la banda progre? Las declaraciones de mi ley, que dentro de nada va a estar aquí ya en España, va a recibir ese premio que le van a dar y, lógicamente, para hablar de este tema, tenemos al otro lado del Atlántico, precisamente en Argentina, a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo fuerte de corazón a corazón. Buenas noches, Azabache. Lo cierto es que mi ley, de nuevo, carga contra Pedro Sánchez. Y, sobre todo, va a venir aquí a España, no va a tener ninguna reunión con nadie del gobierno. Sí se va a reunir, por ejemplo, con personas políticas como Ayuso. Ayuso ha dicho que se va a reunir con mi ley. Pero le está saliendo caro a Pedro Sánchez esos insultos gratuitos y la sacada del embajador de Argentina, ¿no? Por supuesto. Y yo comparto la opinión de mi ley. Es cobardía lo que está haciendo Sánchez. Pero más allá de eso, y quiero aprovechar esta oportunidad, porque mi ley habló de la semejanza con el modelo de Maduro. Y es aquí donde quiero que España prenda las alertas. Porque siempre recuerden que para mantener el poder, el modelo del socialismo del siglo XXI, siempre convierte lo legal en ilegal y lo ilegal en legal. Esto es un guión que se repite una y otra vez. Por ejemplo, lo legal es poder tener libertad de expresión y libre acceso a la información. Pero ellos van cortando, cortando las posibilidades para que cada vez la gente tenga menor libertad de expresión y menor acceso a la información. Este guión se repite constantemente. Teniendo la ley, el piso jurídico, ellos comienzan a bloquear todo lo que es que vaya disonante con ellos. Y el próximo nivel es la persecución. En Venezuela, no sé si recuerdan, pero tenemos más de 3.500 censurados medios de comunicación, tanto medios de internet, de televisión, de radio, de prensa, todos censurados. Más de 3.500 medios de comunicación absolutamente censurados. Han perseguido y puesto presos a periodistas, a disidentes, a gente que piensa diferente. Y todos realmente los que no están dentro, sufriendo los avatares de esta tiranía venezolana, están fuera, los periodistas, los grandes periodistas venezolanos están fuera y exiliados y hablando desde su canal de YouTube. Entonces, es muy importante que el ciudadano español entienda cuál es el guión, cuál es la estructura y cómo se manejan. Porque recuerden muy bien que el socialismo del siglo XXI se adapta a la idiosincrasia de cada país. Y también es importante que sepan que esto no está en ningún libro, no hay ninguna enciclopedia que te diga el cómo lo hacen. Lo único que hay son los más de 8 millones de venezolanos que somos el ejemplo de lo que es ese modelo de hambre, miseria y muerte. Entonces, nosotros somos como el know-how. Pero recuerden que ellos utilizan las herramientas democráticas que nosotros estamos acostumbrados para adaptarlo a la idiosincrasia de cada país, utilizando esas mismas herramientas para instalar el modelo del socialismo del siglo XXI. Yo aprovecho y los invito, porque yo sé que este video se hizo viral en España, donde yo explico rápidamente lo que pasó en Venezuela. En seis minutos te doy un panorama general para que ustedes mismos, el ciudadano, entre en conciencia. Porque los únicos que pueden evitar ese avance es el ciudadano. Muy bien, mi ley lo está alertando. Muy bien, mi ley le está diciendo, miren, esto es igual al sistema que hay en Venezuela. Si la gente no lo para, aquí hay una cosa que también, como ciudadana, lo tengo que decir. No hay organismo internacional afuera de España que los ayude a rescatar esa libertad de expresión y ese acceso libre a la información. No existe, no hay ninguna ley. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos recibido, y perdonen que me extienda con esto cierro, informes, pronunciamientos, preocupaciones, pero no hay una ley que castigue a una tiranía, a una autocracia, a un Estado que se vuelve contra su pueblo y le quita y lo amordaza para que no haya libertad de expresión ni libre acceso a la información.